El próximo 24 de enero los estudiantes retornarán a sus aulas. Es por ello que el equipo periodístico de Enlace Noticias consultó al secretario de Educación Omar Prada precisamente para consultar sobre la infraestructura educativa del distrito. Y esto fue lo que nos respondió. Bueno, informarle a la comunidad barranqueña que de las 107 sedes educativas que tenemos en el distrito, 100 ya se encuentran con todas las condiciones dadas en infraestructura. Tenemos 7 que estamos haciendo el proceso contractual para hacer la adecuación de las mismas. Pero tenemos todas las condiciones dadas en todo lo que es mejoramiento de baterías de baños, en todo lo que es ventilación cruzada en las instituciones educativas y lógicamente todo el tema de bioseguridad, lo que es protocolos de bioseguridad, todo lo que es lavamanos portables, lo que es papel higiénico, toallas y todo lo que tiene que ver con todas esas condiciones. Y para los docentes también tenemos todo lo que son sus tapabocas, sus caretas y todo lo que es condición de jabón líquido y todo lo que es alcohol en la institución educativa. El titular de la Secretaría de Educación afirmó para Enlace de Noticias que habrán en un aula de clases hasta 40 estudiantes. Es corresponsabilidad de los padres de familia y de la institución. La Directiva Ministerial 08 del 29 de diciembre lo deja muy claro. Padres de familia, los invito primero a que vacunen a sus hijos, a que ustedes mismos se vacunen. Hemos hecho varias campañas de vacunatón en todas las instituciones educativas oficiales y este 24 de enero también lo vamos a hacer en varias instituciones educativas urbanas y rurales para que el niño cuando llegue a la institución, el padre dé su autorización para que se vacune. Pero lógicamente también es corresponsabilidad del padre de familia de enseñarle y decirle al niño que utilice siempre el tapabocas y que se lave las manos constantemente. Entonces, volvemos a la normalidad, a las clases, al aula y eso significa que no 40 estudiantes en todos los grados, 40 estudiantes se manejan para el nivel medio, es decir, para décimo y once. Para secundaria se manejan 35 estudiantes, para primaria 30 y para preescolar hasta 25 estudiantes. Es por ello que consultamos a la comunidad de lo que piensa de este retorno masivo a clases. Ya esto va a quedar, ya eso toda la vida, esto va a ser el mismo tapabocas, el mismo protocolo, todo. Lo que hay es que cuidarlo porque si así lo llevamos a un parque, se lo ven en la calle, en todos lados, llevémoslo al colegio. ¿Cree usted que la infraestructura educativa actualmente en Barra Bermenja está perfecta? Pues, yo estaba llevando al niño al colegio y ellos cumplían con su protocolo el año pasado de su distanciamiento, su niño, más pocos. Estamos viendo que esto se está propagando nuevamente y para mí no me parecería seguro de que mis hijos estuvieran en clases presenciales por ahora. ¿Se vacunó a sus hijos? No a todos porque tengo bebecitos. ¿Cree que la infraestructura educativa cumple con los protocolos de bioseguridad y también la estructura? Pues pueden ellos cumplirlo, pero es que hay mucha cantidad, hay niños que obviamente ellos no van a controlar eso. En el momento del juego y eso, eso no se va a controlar. Claro que sí. ¿Por qué lo llevarían? Primero porque en la escuela tienen mucho que aprender y siempre en la escuela aprenden más que en la casa. En la casa lo que hacen es jugar con uno y no le prestan atención a las clases. ¿Crees que la infraestructura o los protocolos de bioseguridad se cumplen en una institución educativa? Sí, muchísimo. Como en el caso de ella, el lavado de manos, el tapabocas, la distancia, todo eso está muy bien. Yo lo he visto que está. Consultamos con la rectora del INTECOBA, este centro educativo, para preguntarle sobre los protocolos de bioseguridad si se cumple o no. Bueno, INTECOBA fue una institución que el año pasado, cuando iniciamos el tema de la presencialidad, nos alistamos para el recibimiento de nuestros estudiantes en las mejores condiciones posibles. Hubo inversión por parte de la Secretaría de Recursos FOME, con los cuales se adecuaron baños, se adecuaron todo lo de señalización, se contó con otras adecuaciones, por ejemplo, en cuanto a ventilación, y pudimos iniciar el año pasado con presencialidad. Este año hay una variante y es el tema de la eliminación de los aforos y del distanciamiento, por lo que ya la Directiva 8 del Ministerio de Educación Nacional nos está indicando que debemos recibir al 100% de nuestros estudiantes. En información extraoficial, el equipo periodístico de Enlace Noticias conoció que hay varios docentes que se encuentran infectados. La pregunta y la duda queda si, en realidad, este retorno a clases no infectará a los menores de edad. Un informe de Carlos Cuadrado, con la Cámara de Edier Campo, para Enlace Noticias.